El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. Cuento número 29. Lo que sucedió a una zorra que se tendió en la calle y se hizo la muerta. Hablando otro día, el conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo así. —Patronio, un pariente mío vive en un lugar donde le hacen frecuentes atropellos, que no puede impedir por falta de poder, y los nobles de allí querrían que hiciese alguna cosa que le sirviera de pretexto para juntarse contra él. —A mi pariente le resulta muy penoso sufrir cuantas afrentas le hacen, y está dispuesto a arriesgarlo todo antes que seguir viviendo de este modo. Como yo quisiera que él hiciera lo más conveniente, os ruego que me digáis que debo aconsejarle para que viva como mejor pueda en aquellas tierras. —Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que le podáis aconsejar lo que debe hacer, me gustaría que supierais lo sucedido a una zorra que se hizo la muerta. El conde le preguntó cómo había pasado eso. —Señor conde Lucanor, dijo Patronio, una zorra entró una noche en un corral donde había gallinas, y tanto se entretuvo en comerlas que cuando pensó marcharse ya era de día, y las gentes estaban en las calles. Cuando comprobó que no se podía esconder, salió sin hacer ruido a la calle y se echó en el suelo como si estuviese muerta. Al verla, la gente pensó que lo estaba, y nadie le hizo caso. Al cabo de un rato, pasó por allí un hombre que dijo que los cabellos de la frente de la zorra eran buenos para evitar el mal de ojo de los niños, así que le trasquiló con unas tijeras los pelos de la frente. Después se acercó otro, que dijo lo mismo sobre los pelos del lomo, después otro que le cortó los de la hijada, y tantos le cortaron el pelo que la dejaron repelada. A pesar de todo, la zorra no se movió porque pensaba que perder el pelo no era un daño muy grave. Después se acercó otro hombre que dijo que la uña del pulgar de la zorra era muy buena para los tumores, y se la quitó. La zorra seguía sin moverse. Después llegó otro que dijo que los dientes de la zorra eran buenos para el dolor de muela. Le quitó uno, y la zorra tampoco se movió esta vez. Por último, pasado un rato llegó uno que dijo que el corazón de la zorra era bueno para el dolor del corazón, y echó mano al cuchillo para sacárselo. Viendo la zorra que le querían quitar el corazón, y que si se lo quitaban no era algo de lo que pudiera prescindir, y que por ello moriría, pensó que era mejor arriesgarlo todo antes que perder ciertamente su vida, y así se esforzó por escapar y salvó la vida. Y vos, señor conde, aconsejad a vuestro pariente, que dé a entender que no le preocupan las ofensas y que las tolere, si Dios lo puso en una tierra donde no puede evitarlas, ni tampoco vengarlas como corresponde mientras esas ofensas y agravios los pueda soportar, sin gran daño para él, y sin pérdida de la honra. Pues cuando uno no se tiene por ofendido, aunque le afrenten, no sentirá humillación. Pero en cuanto los demás sepan que se siente humillado, si desde ese momento no hace cuanto debe para recuperar su honor, será cada vez más afrentado y ofendido. Y por ello es mejor soportar las ofensas leves, pues no pueden ser evitadas. Pero si los ofensores cometieren agravios o faltas a la honra, será preciso arriesgarlo todo y no soportar tales afrentas. Porque es mejor morir en defensa de la honra o de los derechos de su estado antes que vivir aguantando indignidades y humillaciones. El conde pensó que este era un buen consejo, y don Juan lo mandó poner en este libro e hizo estos versos que dicen así. Soporta las cosas mientras pudieras, y véngate solo cuando debieras. Fin del cuento número 29 El infante don Juan Manuel, el conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox, Youtube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon 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 Gracias. Gracias.